¡Vámonos! Suspiro porque me acuerdo de ti. ¡Vámonos! 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 Por los finales yo vengo a tu casita, novia mía, que a ti yo ya me voy. El gusto que yo tenía es presentar esa es la pobre que a ti yo ya me voy. Pues, ¿qué voy a hacer? Ya me olvidaste. Pero yo estoy seguro que mañana tú lloras cuando me puedes venir. ¿De quién? De mi. ¡De mi. ¡Vámonos! Música ¡Gracias! 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 la botella, que si no la baila me quedo con ella, que si no la baila yo me voy a emborrachar. Llena de tequila, llena de querer, ándele compadre bailar otra vez, que si no la baila yo me voy a emborrachar. Que si no la baila yo me voy a emborrachar. Que si no la baila yo me voy a emborrachar. Llena de tequila, llena de querer, ándele compadre bailar otra vez, que si no la baila yo me voy a emborrachar. Ándele compadre bailar otra vez, que si no la baila me quedo con ella, que si no la baila yo me voy a emborrachar. Que si no la baila yo me voy a emborrachar. Que si no la baila yo me voy a emborrachar. Llena de tequila, llena de querer, ándele compadre bailar otra vez, que si no la baila yo me voy a emborrachar. Que si no la baila yo me voy a emborrachar. Que si no la baila yo me voy a emborrachar. ¡Salud! ¡Aquí estamos! ¡No esperar a mí! ¡Pinta, ferita! ... ¡Upu, upu! ¡ czy nein! ¡B slowly! ¡Time, vacation! ¡ humidityzok! ¡He! Vamos allá ! ¡Pinta, loweredna! No quiero ser amigo Ayayay, de las mulas de Chihuahua. No quiero ser amigo Ayayay, de las mulas de Chihuahua. No quiero ser amigo Ayayay, de las mulas de Chihuahua. No quiero ser amigo Ayayay, de las mulas de Chihuahua.